La oscuridad nos impide tener control sobre lo que hay a nuestro alrededor. A muchos nos aterra porque en ella se esconden nuestras peores pesadillas, se mueven sombras que no podemos distinguir hasta que están demasiado cerca. Es el disfraz perfecto para infinidad de situaciones. En este miércoles de terror os vamos a contar un cuento, tiktakers. Había una vez una chica de nombre Leonor, tenía el pelo castaño y los ojos claros, le encantaba leer y dibujar pero no tenía muchos amigos. No es que no fuera sociable, lo que pasaba es que su madre trabajaba como restauradora, así que su amor por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida nómada, y eso significaba estar cambiando siempre de instituto. Al principio a Leonor le horrorizaban la mayoría de los edificios en los que había habitado. Todos eran dignos de aparecer en una película de terror, pero con el tiempo no tuvo más remedio que adaptarse. Un caluroso día de verano, Leonor y su madre se mudaron a una nueva casa destartalada. Era un antiguo caserío situado en el medio de una colina sin vecinos. Tenía muchísimas habitaciones, una cocina gigante y un jardín descuidado lleno de rosales mal podados. Tras un largo día de mudanza pidieron pizza para cenar. Al terminar, Leonor se fue a dormir porque estaba muy cansada. Su habitación no era mucha cosa, tenía una cama grande bastante cómoda, una mesilla de madera con una lámpara, un espejo y un armario ruinoso. Estaba pintada de amarillo y tenía unas pequeñas cenefas de flores en las esquinas. Las primeras noches en una habitación desconocida pueden ser difíciles y cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. Como siempre, su madre le había dejado la bombilla encendida del pasillo para espantar todos sus miedos. La primera noche apenas durmió, el crujir de las ventanas y del suelo de madera la despertaban continuamente. Leonor se decía a sí misma, Duerme, duerme. Pero le era imposible, en lugar de eso su mente divagaba, ¿Por qué estas casas viejas tienen que ser tan oscuras? Se sentía nerviosa por el ruido que hacían las persianas al chocar contra los cristales, era como si alguien estuviera arañando el vidrio para querer entrar. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y logró dormir toda la noche seguida. Su madre ya había empezado con las labores de restauración y la casa estaba toda empapelada y cubierta de plásticos y periódicos. Había escaleras y botes de pintura por todas partes. Leonor soñaba con despertarse con el aroma del café y tostadas, pero en vez de eso le tocaba levantarse con el olor del aguarrás. La séptima noche un fuerte estruendo la sobresaltó, esa noche hacía un frío inusual para la época. Había tormenta y la vieja ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la lámpara, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo para ir hacia el pasillo en busca de su madre. Un trueno, la pequeña bombilla del pasillo se fundió. Con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar para ir adonde su madre. Estaba completamente oscuras. A los dos pasos su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento, era como un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Paralizada por el miedo, no pudo reaccionar cuando él se acercó lo suficiente como para apartarle el cabello con sus dedos fríos y susurrarle al oído. Esta casa es mía, sal de aquí si no quieres que te pase lo mismo que a mí. Empezó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre, que también estaba muerta de miedo. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó Leonor. Ella asintió mirándola a los ojos. Y no necesitaron más para abandonar la casa de inmediato. Salieron a la tormenta y caminaron sin parar. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de Leonor. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor empezó las clases en un nuevo instituto y tenía nuevos amigos. Un día la profesora les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio una fotografía de su antigua casa con la foto del niño una vez más, bajo un titular. Aparece un joven muerto en extrañas circunstancias. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!